¿Qué onda gente? Estamos aquí desde el centro y estoy bien contento porque tengo una colega, amiga y obviamente le voy a dejar también una invitación abierta en este programa para que se una a nosotros en este proyecto desde el centro. Ella es Mara y tiene una investigación de doctorado bien chida, bien interesante y tengo que ser bien honesto. Se me hace un tema súper sensible personalmente porque no soy cercano a este tema. Desde muy joven siempre como no siempre, ahora sé que he sido construido a partir de una construcción social de género y que esta construcción me ha llevado a ser y a tener determinadas maneras de pensar, de interactuar y que es bien difícil interacitando. Y también eso es por una parte pero por otra está en ambiente y ella tiene una mezcla bien interesante en feminismo, ambiente, que me parece una necesidad en este momento histórico, pero pues para ella no dar más spoilers a usted que nos está viendo, pues le voy a dar paso a Mara para que nos cuente sobre su investigación. Mara, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel, ¿cómo estás? Primero, gracias por la invitación, me encanta el espacio. Pues sí, les voy a contar un poco de mi tesis, que tiene que ver justo con lo que ya decías, ambiente y feminismo. Mi experiencia laboral más que todo me ha, digamos, lanzado hacia la educación ambiental en la formación de docentes, pero mi interés personal últimamente ha estado muy en el feminismo, ¿no? Toda esta lucha social que se viene como exportando fuertemente en diversos países de Latinoamérica, ¿no? Entonces dije, bueno, si esto me apasiona, ¿cómo lo vinculo, no? Lo vinculé a través de la tesis de doctorado y también específicamente en educación ambiental. Y bueno, te cuento. En educación ambiental hay muchas corrientes, ¿no? La educación ambiental es una propuesta de las primeras cumbres que se tienen en Europa, ¿no? Pero digamos que los conflictos socioambientales están muy marcados en nuestro territorio en Latinoamérica, ¿no? Entonces la educación ambiental se propone como estrategia educativa pues para conocer esto y tener posiciones políticas respecto a los conflictos, ¿no? En que se ven en nuestros territorios. No solo políticas, sino pedagógicas, conductuales, ¿no? O sea, colectivas, etc. Pero entonces, en esta educación ambiental hay muchas corrientes, yo me ubico en la educación ambiental crítica, ¿no? Que es esta que, digamos, tiene el ojo sobre el capitalismo. Sí. Sobre el extractivismo, sobre el neoliberalismo, el liberalismo, todo esto, ¿no? Ahora, desde los feminismos y desde los ecofeminismos, que fueron como las primeras denuncias que se hicieron fueron en los ecofeminismos y es que, y también desde las feministas marxistas, desde Federici, ¿no? Vienen diciendo ideas de que naturaleza y mujer se relacionan, ¿no? Estas dos, digamos, dicotomías, ¿no? Naturaleza-hombre, hombre-mujer, tiene algo de relación las que están, digamos, subordinadas, naturaleza y mujer, ¿no? Entonces, viene Silvia Federici a decir que el capitalismo, ¿sí? Que es este trabajo, o sea, cuando se empieza el trabajo en el ámbito público, ¿no? En esta sociedad que de pronto ya no lo vemos tanto, pero que se fue dando así, en donde los hombres salían a trabajar, las mujeres se quedaban en casa, ¿no? Entonces, el capitalismo, para el desarrollo de ese capitalismo, fue necesario que las mujeres estuvieran en el ámbito privado. Entonces, es una frase, para sostener el capitalismo, se necesita el patriarcado, ¿sí? Entonces, ahí yo hice como clic porque yo decía, bueno, si en la ocasión ambiental estamos solo criticando el capitalismo, estamos criticando la superficie, pero no estamos mirando que otros sistemas de opresión, como el patriarcado, el machismo, están sosteniendo, se están relacionados con este otro sistema de dominación. Y a eso, entonces, también le agrego un poco el racismo y la colonialidad, el colonialismo, la modernidad, porque adentro de los feminismos, también te aclaro, hay varias corrientes feministas, algunas hegemónicas occidentales, otras más latinoamericanas, o más desde otras perspectivas, digamos, epistemologías negras, muy con el feminismo decolonial, ¿no? Entonces, en el feminismo decolonial, entienden, ¿sí?, que todo este proceso de colonización instauró diversos sistemas de opresión en Latinoamérica, pero estos sistemas de opresión se articulan entre sí, ¿no? Entonces, entra también lo que es el racismo. Y sí lo vemos para que se haya desarrollado el capitalismo, como lo vemos hoy en día, fue necesario ese racismo, es necesario a uno de ese racismo, y es necesario a uno de ese patriarcado. Entonces, ahí vuelvo a la educación ambiental, no podemos estar denunciando el capitalismo si no denunciamos los otros sistemas de opresión, como el patriarcado, como el racismo, como la colonialidad. Y bueno, complemento que esta cuestión del racismo lo trae la relación racismo, sí, raza, la construcción de raza, como categoría y la construcción de género, la trae la discusión de los feminismos negros, ¿no?, que comienzan en Estados Unidos. Entonces, creo que la educación en general, sino que yo me ubico en la educación ambiental, pero la educación en general debería de contemplar cómo está reproduciendo, legitimando estos discursos de opresión, y cómo posicionarlos de manera contraria, ¿no? Sí, es que fíjate, ahorita que me lo dices, como que iluminas, porque para mí era, vamos a luchar contra el capitalismo, y después vamos a luchar contra el patriarcado, y después vamos a luchar contra el racismo, pero ahorita viéndolo como una red, como que no puedes luchar contra uno sin luchar contra otros sistemas de opresión, me hace un montón de lógica esto que lo estás comentando, porque es cierto, desde Descartes hay una relación de dominación con la naturaleza, o sea, Descartes es el que pone esto de nosotros podemos someter a eso que es ajeno a nosotros, llamado naturaleza, y ahorita que lo vas relacionando, me hace un montón de sentido con relación también a las mujeres, ¿no? Nosotros vamos a someter a ese otro, y no solo a las mujeres, a todo lo que sea ese otro, ese otro que no sea hombre, blanco, heterosexual, de privilegio europeo, ¿no?, básicamente, y en eso está el racismo, las mujeres, y todo lo que no puedas, lo que esté fuera de mí, es eso que voy a controlar, voy a dominar, y voy a hacer otro, y me parece bien interesante la investigación. ¿Cómo vas? ¿Ya casi vas terminando? Cuéntanos. Ya casi voy terminando, sí, ya estoy, digamos, en la parte de organización de datos y análisis, de hecho, una de las cosas a las que llegaba era, justamente lo que dices, traigo un poco este pensamiento cartesiano, ¿no?, esta cuestión de esa ciencia occidental que nos enseñan, y de la cual somos hijas, hijos, hijas, pues que hoy en día no hay que intentarnos aislarnos aislarnos un poquito, ¿no?, por eso esa ciencia occidental nos implementa una lectura del mundo dicotómica, y la dicotomía es jerárquica, es excluyente y es complementaria, ¿no?, entonces, en esa mirada de estas categorías aisladas nos hace ver eso que dijiste ahora, el capitalismo por un lado, el capitalismo por un lado, el capitalismo por el otro, ¿no?, cuando es una matriz del poder, como este concepto que nos plantea Patricia Gilcolibis, ¿no?, feminista negra. Entonces, una de, digamos, ya de las reflexiones finales de mi texto, una de varias es cómo no romper con esta lectura categorial, categórica, de todo. O sea, todos estamos mediando en categoría, blanco, negro, arriba, abajo, hombre, mujer, ¿no? Un hijo de cristiano, bueno, malo, ¿no? Bueno, malo, o sea, cuando va mucho más allá, ¿no?, cuando hay relaciones entre estos sistemas que no son tan fragmentadas, no es un mundo fragmentado, es un mundo relacional, y también en las opresiones, y esa es una cuestión también que le hacemos juego a eso. Si lo leemos fragmentadamente, le hacemos juego a eso, y no vamos a poder cambiarlo, romperlo, resistir, ¿no? Guau, Mara, la verdad está bien interesante, siempre que platico contigo, tras micrófonos o fuera, acá entre casillos, me la paso muy bien, y pues te dejo la invitación abierta para que formes parte también de este proyecto desde el centro y estés aquí trabajando, porque me parece una cosa bien interesante esto de los feminismos, esta mirada que tienes con respecto a la realidad, porque si es un, híjole, desde mi posición de hombro blanco, de privilegio, luego no puedo poder algunas cosas, ¿no?, y eso me pone en una autocrítica profunda, y también me permite tener redes para que las otras personas, u toda la gente que quiera participar, pues pueda participar en este, desde el centro. Te agradezco mucho. Gracias a ti. Nosotros continuamos a nuestra siguiente cápsula. ¡Ea! ¡Gracias!